La campaña por la calidad profesional estaba dirigida a lograr mayor información para los postulantes a las carreras de odontología, para que ellos pudieran obtener un cuadro mucho más amplio acerca de las características de nuestra carrera, que se informen muy bien antes de postular, porque las condiciones de la carrera de odontología, del ejercicio profesional han ido cambiando marcadamente en los últimos cinco años, porque hay muchas más escuelas que están entregando la carrera. Además de eso, estábamos pidiendo fuertemente el examen nacional de odontología para poder tener un parámetro común a todas las carreras y que se pudiera un poco saber qué calidad de dentistas se están recibiendo en Chile y además qué calidad de dentistas se están ingresando al país, porque tenemos muchos colegas extranjeros que están ejerciendo en Chile y ellos como ingresan por convenios internacionales que no tienen examen de revalidación, no tienen ningún parámetro por el cual nosotros podamos saber si son buenos, regulares o malos dentistas. Si tomamos el ejemplo del examen nacional de medicina, en que un 78% de los extranjeros no aprobó el último examen, no tenemos razones para pensar que en odontología a lo mejor es similar. Entonces mientras no tengamos ese examen podemos tener esa duda. A lo mejor los dentistas extranjeros son mejores que nosotros o funcionan muy bien, pero si no tenemos el parámetro, el único antecedente que podemos esgrimir es que en el examen de medicina los médicos extranjeros no dieron con la norma mínima en un 78%. La campaña por la calidad se hizo con la participación de los estudiantes y también con la participación de las escuelas de odontología, estaban en conocimiento de esta carrera. En algunas escuelas se pudieron producir algunas percepciones distintas de que nosotros estábamos llamando a no estudiar odontología y no era ese el caso. Lo que nosotros estábamos haciendo es llamar a los estudiantes a informarse exactamente de cómo está funcionando el mercado laboral de los dentistas porque ha ido cambiando mucho y las estadísticas que se muestran en futuro laboral o en las páginas que muestran estadísticas todavía no reciben el impacto de las nuevas promociones que están saliendo. El año pasado se recibieron 880 dentistas. Son números que además están creciendo. Tenemos 12.000 personas que están estudiando odontología hoy día. En 6 años más esas 12.000 personas o un gran porcentaje de ellas van a estar ejerciendo. Por lo tanto el número de dentistas se está modificando considerablemente. Hoy día somos alrededor de 15.000 dentistas, hace 10 años atrás éramos 8.000. Y en 5 años más, 6 años más vamos a llegar a los 25.000. Entonces ese impacto en el mercado laboral es muy importante que la gente lo conozca. Hace 8 años teníamos 1 a 2.000 que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En los servicios públicos existe un dentista por cada 4.800 beneficiarios del sistema público. La Organización Mundial de la Salud recomienda uno cada 2.000. En el sistema privado ya estamos llegando a uno cada 1.200 y en 5 años más vamos a tener uno cada 600 habitantes. Entonces ese impacto en el mercado laboral es importante. No vamos a tener la empleabilidad absoluta que aparece hoy día en las estadísticas que es de hace dos años atrás. Probablemente hoy día ya no tengamos empleabilidad absoluta. El Estado dijo que el déficit de dentistas en el sistema público es cero. Entonces, a diferencia de medicina que todavía decían que le faltaban especialistas y le faltaban médicos. En odontología han declarado que el déficit es cero. Entonces, estudiar odontología hoy día, que es la carrera más cara en el mercado educacional, es una decisión compleja. Hay muchos colegas recién recibidos que no están bien empleados o que están subempleados. Conozco casos que han pasado un año y todavía no logran tener un trabajo estable. Están a lo mejor instalando consultas con todos los problemas. ¿Qué significa iniciar un negocio? Con los problemas legales, ¿qué significa? Con los problemas de recursos que tienen que invertir y que no están encontrando trabajos establecidos. A lo más se encuentran lugares en donde pueden trabajar a honorarios, con contratos muy precarios sin asegurarles una llegada importante de pacientes que pueda significar un ingreso regular, que les permita pagar además el cero.